existe una gran confusión en un animal, el cual se le pone como animal venenoso, pero estos no producen sus propias substancias tóxicas, como en otras especies que cuentan con glándulas especializadas en su producción, como serpientes sobre todo, en estos especímenes las toxinas dependen mucho de la flora bacteriana con la que cuenten en la boca, esos son los dragones de komodo. estos reptiles son conocidos por ser las lagartijas más grandes del mundo, llegan a medir de 2 a 3 metros de largo y con un peso de 70 kilogramos, los cuales son carnívoros, pero la mayoría de sus presas son más grandes y rápidas que ellos, aunque no hay que confundir que son lentos, ya que en ataques pueden llegar a 20 kilómetros por hora, estos vertebrados se rigen por una dieta de carroña, pero llegan a consumir una gran variedad de animales que ellos mismos provocan su defunción para consumirlos. al realizar un ataque a un jabalí, ciervo u otra presa de gran tamaño, la mordida o varias de ellas empapan la herida con su saliva, si bien el ataque no es letal en el momento, estos huirán a gran velocidad donde el daño ya está hecho, ya que su saliva contiene una gran variedad de bacterias que comenzaran a producir una infección, pero al mismo tiempo estas bacterias que viven en su boca como flora normal, producen toxinas que se impregnan en la saliva y como consecuencia matarán al infectado. al dragón de cómodo no le afectan, ya que este se ha descubierto que cuenta con un poderoso factor inmunológico antibacteriano, que recorre su sangre, pero este coctel biológico cuenta con una serie de bacterias sépticas muy peligrosas, las cuales van adquiriendo conforme se alimentan, es decir desde pequeños, al irse alimentando de carroña de otros animales, adquieren dichas bacterias que se van sumando a su cavidad bucal, desde escherichias, colibacilosis hasta costridiosis, los cuales varían entre los individuos, ya que estas son adquiridas por el tiempo. el ataque ocasiona que una porción sea desgarrada y la víctima huya a distancias considerables, pero el dragón de cómodo los localiza por su lengua, las partículas químicas que captan por ella y su órgano gomero nasal, teniendo la capacidad de localizar a su presa a 9 kilómetros de distancia, ya que para que cuando llegue, esta habrá muerto por la perdida de sangre o la infección y se dará un festín, consumiendo un 80% de su peso, pero un 30% de los intentos de comer son infructuosos, pero sirve para que el cadáver que produjeron y no encontraron, otros dragones de cómodo se alimenten de este, sobre todo jóvenes que no tienen aún la capacidad, siendo común que se alimenten varios de un cadáver. aun así se sigue pensando que esto es un mito, y que sucede por el veneno que ellos producen, cabe resaltar que una facción de la comunidad científica pone en duda esto por varias razones, la primera es a partir de la comparación, la mayoría de los animales venenosos que se valen de este para alimentarse, producen toxinas sumamente potentes, que producen una muerte a los pocos minutos de la mordida, donde su objetivo es paralizar, prevenir que huyan y en algunos casos ayudar a la degradación del tejido, pero esto no sucede así, en el dragón de cómodo este ataca y normalmente la presa huye, a una distancia muy larga, también cabe la comparación con el monstruo de gila y el heloderma, ambos lagartos venenosos, estos al morder se quedan prensados por un tiempo para que el suficiente veneno entre en la herida, ya que no cuentan con la facultad de que al morder el veneno se inocule inmediatamente por la presión. en el dragón de cómodo esto no ocurre así, ya que el ataque es rápido que desgarra una porción y permite que su presa huya, otro factor que pone en duda que su veneno sea producido por ellos, es que no existe un tóxico o complejo de ellos como un estándar en la especie, no se ha estipulado que tengan anticoagulantes, neurotóxicos u otros venenos en su totalidad, es decir cuando se analizan las toxinas, varía entre cada uno de los congéneres estudiados. aun así estos animales son impresionantes y cuentan con mucha fuerza, siendo el escalafón más grande de la cadena alimenticia en su región, el dragón de cómodo cuenta con una peligrosa mordida por su saliva. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.